Es que ¿Dónde se encuentran, güey? Aquí están, güey. Ya, olvídame, ya nos encontré. Sin caramba, mis compadres, ¿dónde te metes, güey? Bueno, mis compadres, como ustedes, estaban en mi refri y yo no lo sabía, mi compadre, por eso no vi a mi video, no tenía quien grabarles. Ustedes estaban escondidos en mi refri y no era mi culpa, güey. Sí, bueno, los videos diarios han vuelto, sí, han vuelto, güey. Bueno, mis compadres, como muchos de ustedes saben, yo les dije a ustedes, sí, a ti, pequeño saltamonte, que estás ahí sentado o acostado en tu cama con las piernas así. Mis compadres, yo les dije a ustedes que me mandaran fotos de su cabello aistérico en mi Instagram, mi compadre. Si no me lo han mandado, acaban este video, puedes mandármelo. Así que, mis compis, si no sale en este video, puede salir en el siguiente. Así que, mis compadres, vamos a reaccionar a ese cabello a ustedes, mi compadre, a ese cabello que nos gusta, a estilacho aistérico, mi compadre. En este video, mis compadres, van a ver algunos cortes de algunos compadres de ustedes, mis compadres. Vamos a ver cortes de ustedes, los van a watchar en este video. Ustedes también van a ser jueces. Así que, mis compadres, vayamos, vayamos a ver esos cortes, esos cortes a estilacho. Vénganse, vamos, chingada madre. Que vamos, dije, güey. Muy bien, empezamos fuerte. Empezamos fuerte, empezamos con un compadre que tiene un señor estilo ochentero. Señor estilo ochentero. Solo le falta el bigotito al compadre. Ok, mi compadre, aquí podemos ver otra foto del compadre. Mi compadre, yo el estilo que le encuentro a él, se ve que su cabello es muy lacio, se ve que se le toca y se le resbala ese pecho cabello. Mi compadre, yo te recomendaría que el cabello te lo deje así, simplemente lo único que tendrías que cambiar, mi compadre, es un poco el estilacho. El estilacho austere, austere, estere, mi compadre. Mi compadre, si yo te veo de mezclilla, chamarra de mezclilla, unos pantaloncitos medio rotitos y de mezclilla, mi compadre. Y con ese corte, iba a aparecer el de este güey, ¿cómo se llama? El de la pinche serie, güey. El string, el string. Este vato, güey, este vato de aquí. Así que, mi compadre, muy bien, muy buen estilacho, mi compadre, 10 de 10. Aquí lo estamos viendo el compadre 8 entero, si lo ves, ok. Muy bien, aquí puedo ver a un compadre con un estilacho, mi compadre. Acuérdense, mi compadre, que esas playeritas hay que cambiarlas, mi compadre. Mi compadre, me gusta, me gusta esa actitud, me gustan las manitos aquí. Pero, mi compadre, ya playeras con muchos estampados aquí, mi compadre. Vamos a cambiarlas, vamos a ponerle más playeras sin estampado, mi compadre. Recomendación, 10 de 10, mi compadre. Anótala, güey. Mi compadre, ok, aquí me mandó una foto de su corte de cabello, mi compadre. Tu corte me gusta, me gusta mucho tu corte, mi compadre, porque tienes la cara delgada. Y te puede quedar cualquier tipo de corte, mi compadre. Ese corte que traes está muy bien, está excelentemente bien, mi compadre. Lo único que yo te haría, mi compadre, si este corte te gusta, es que te rapes tantito. No de donde estén ahí la oreja, no. Que te alces ese pelo que tienes aquí y te rapes lo de abajo. Te alzas el pelito que tienes aquí y te rapes lo de abajo. Ya me entendiste, va. Ok, aquí podemos ver a otro compadre, si lo estamos viendo aquí. Podemos ver aquí al compadre con un estilo asterisk. El compadre aquí tiene rapado a los lados, no sé si se ve ahí. Tiene rapado a los lados y tiene el estilo de librito, mi compadre. ¿Cómo se llama este güey, el de Jimmy Neutron? Ese güey. Mi compadre, me gusta mucho tu estilo. Me gusta mucho. Pero, mi compadre, yo sé que a lo mejor el estilo que quieres darle es ese que traes. Si no quieres darle ese estilo, mi compadre, lo que yo te recomendaría es que te dejes el cabello largo. Mi compadre, lo que puedes hacer también es raparte. No sé por qué, mi compadre, pero yo siento que al estilo rapadito, algo peloncito, así como este güey. Siento que te podrá quedar un poco mejor, mi compadre. No sé, en mi mente yo te imagino así, mi compadre. No sé por qué, siento que te quedaría muy bien. Siento que tus cejas quedarían con este tipo de corte de cabello, mi compadre. Y ahí tuvieras un plus para verte algo más atractivo, mi compadre. Recomendación. Ah, mira, aquí podemos ver al compadre con un filtro. Mira. Ok, mi compadre, aquí podemos ver a un compi con unos autífonos así bien chingones, mira. Mi compadre, tu corte me gusta un chingo. La neta, yo no le voy a cambiar nada porque sí le queda a tu tipo de cara. Ya saben que todos estos cortes vienen acompañados de... Exacto, de... O sea, que usen el cinturón de seguridad. Mano, voy a tener que buscar chistes en Google. Así que, mi compadre, yo no vas a tardar mucho aquí. Así que, mira, así vamos a dejar aquí el compadre unos tres segundos. Uno, dos, tres. ¿Por qué? Porque el compadre tiene un buen estilo. Lo vuelvo a poner. Mira, ahí está. Dándome más chamba yo. Ok, vamos a ver aquí a un compadre. Sí lo estamos viendo de lado y lo estamos viendo de frente. Ok, de frente, 10 de 10, mi compadre. Ya vamos a hablar del de lado, que es esta foto. Ok, mi compadre, vamos a hablar de esta foto. ¿Por qué? Porque me gusta mucho ese estilo que traes. Pero yo sí le daría un plus. Ese plus va a ser cortarte tantito de los lados, mi compadre. Así como el compadre que estamos viendo aquí. Mi compadre, tú ya lo traes, mi compadre. Ya no tienes que esperar. Ya no tienes que dejarte crecer el cabello un poco más. Mi compadre, ya lo traes. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir al peluquero y que te corten tantito de aquí, mi compadre, para que se vea que cuando vayas a la calle, cuando sales con una niña, cuando sales con tu novio, cuando vayas con tus amigos, a donde vayas, chingada más. Vean que le metiste a tu estilo. Vean, mi compadre, que eres una persona higiénica. No tienes que tantito, mi compadre, resularse tantito. Si no quieres resularte, no hay pedo. Pero yo simplemente te doy mi pinche opinión. Hasta acá un recortecito. Y luego el cortecito de acá, mi compadre, baja el antrito. Solamente eso, mi compadre. Solamente de los lados. No voy a decir más. Nada más. Ok, mi compadre. Aquí puedes ver a un compadre. Y yo, mi compadre, te voy a cambiar esa cadena que traes ahí. Te voy a cambiar esa cadenita por esta cadenita, mi compadre. Esa es la primera opinión. La primera. La segunda opinión, mi compadre, es de que si quieres tener el cabello así como lo traes, mi compadre, muy bien. Te queda muy bien porque tienes el cabello ondulado. Pero yo te recomendaría, mi compadre, que te lo dejes un poquitín más largo para que te veas algo así. O sea, así. El cabello así. Y, mi compadre, simplemente esa recomendación. Cadenita, cabello más largo. 10 de 10. Ok, mi compadre. Ahorita les voy a poner un compadre que sí me gustó mucho. Me gustó mucho el estilo que trae en el cabello. Es estilo astérico, mi compadre. Aquí podemos ver a un compadre con el cabello. Se ve que aquí ya lo trae seco el cabello. Como puedes ver aquí, el compadre tiene un cabello muy astérico. Sobre todo el corte. Tú, si tienes el cabello lacio, mi compadre, y me estás viendo ahí y quieres tener este corte, te va a quedar muy bien. Si tienes el cabello lacio, mi compi, este corte te va a quedar excelentemente bien, mi compi. Y aquí puedes ver al compadre. Mira, aquí se ve. Aquí se ve que tiene el cabello ultra, mega lacio, mi compi. Y tienes el cabello lacio, te puedes hacer este corte, mi compi. Si tienes el cabello ondulado, también te lo puedes hacer. Pero se te va a ver muy diferente, mi compi. Yo este corte se lo recomiendo a las personas que tengan el cabello lacio. Así que este compadre que estamos viendo por aquí. 10 de 10. 10 de 20. 30. 40. Ok, aquí puedes ver a un compadre con un filtro, con un filtro asterix, que por cierto vamos a estar hablando sobre los filtros asterix. Así que acabando este video, les dejo mi Instagram ahí abajo, fijado en los comentarios para que me sigan. Y aparte para que me manden su corte de cabello. Ahora sí, sigamos. Ok, puedes ver aquí a un compadre. Me gusta ese corte que trae mi compi. Ese corte que trae aquí, yo siempre recomiendo que usen dos aletes. De esos de diamantitos cuando traen ese corte. Pero a mi compi, ahorita se está poniendo muy de moda este corte. No sé por qué, no sé por qué, no me pregunto por qué. Mi compadre, ya saben que igual para usar estos cortes, estos cortes más locochones, mi compi, necesitas la pinche seguridad, mi compi. Si yo te veo en la calle así, mi compadre, y cuando te hablo y me bajan la mirada, mi compadre, así bien tímido, mi compadre, ese corte mejor no te lo hagas. Porque ese corte, mi compadre, es algo no tanto medio locochón, pero sí te ves un poco más seguro con ese corte. Entonces, si al hablarte la gente piensa que vas a ser seguro, chingón. Pero si te hablo, mi compadre, y me bajas la pinche mirada, perdiste, güey. Game over. Ok, aquí podemos ver a un compadre, si lo estamos viendo. Ahí, igual, mi compadre, te voy a cambiar esa cadena por esta cadena. ¿La quieres? Aquí está. Mi compadre, 10 de 10, me gusta el corte, me gusta ese corte, mi compi. Yo lo único que te recomendaría es de que el corte empiece a hacértelo del lado. Del lado. Te hagas todo este poquito que tienes acá hacia atrás, mi compi. Todo hacia atrás, porque si te lo haces hacia enfrente, pareciera como que no te arreglaste y ya, güey. Casi saliste a la calle. Así como salí de bañarme, así me voy a la calle, chingón. Yo lo que te recomendaría, mi compi, es que no uses gel, sino que uses cera. Y esa cera lo agarres y lo pongas aquí. Y mi compadre, te veas un poco más niño bueno. Y te hagas un poquito, un poquito de degradado, mi compi. ¿De degradado para qué? Para que se vea un corte a hacer, mi compi. Son esas dos simples cositas. Aquí podemos ver al compadre. ¿Tú estás viendo? Y aquí estamos viendo otra vez al compadre. ¿Si es el mismo o no, güey? No, si es el mismo. Si es el mismo. Hay pinche producción, güey. Si es el mismo o no. Pues bien, y pasamos con otro compadre. Que lo que realmente te recomiendo a ti, mi compi. Se ve que, pues, tienes corta edad. Mi compa, a esa edad, yo recuerdo el corte que traía. Estaba de la chingida, mi compa. Si yo a ti te veo con ese corte, digo, ah, está chido. Pero si te veo con ese mismo corte. Y así, rapadito a los lados. Y si te veo así con ese mismo corte, mi compi. Y te rapas tantito de aquí, mi compa. No te lo dejes crecer todo. Porque la tapa incómoda, como estás muy chico. En la tapa incómoda, mi compi. No vas a poder arreglarte el cabello. Y te lo vas a terminar cortando. Porque estás chico, mi compi. Yo sé que te vas a agrumar, mi compi. Y te lo vas a terminar cortando. Así que lo que yo te recomiendo es que te lo dejes así. Así como está. Y de los lados simplemente lo vayas rapando, lo vayas rapando. Y a donde te lo vas a dejar largo va a ser de la parte de arriba. De la parte de arriba no va a ser tan incómodo. Porque ya vas a estar rapándote de los lados. A donde se hace la tapa incómoda. Cuando de los lados empieza a salir así. Pelo de aquí. Y no te deja acomodártelo. Como yo ahorita. Mira, guacha. Ahorita estamos en la tapa incómoda, mi compi. Porque nos lo vamos a dejar largo, ya saben. Pero en la tapa incómoda yo lo quiero dejar todo largo, mi compi. Entonces es más etapa incómoda. ¿Por qué? Porque yo sí me lo estoy dejando de aquí, mi compi. Lo que yo te recomiendo es que simplemente tú, mi compi. Tú te lo dejes de arriba. Y de los lados sí te lo cortas, mi compi. Porque en la tapa más incómoda, lo más incómodo es de aquí. Chingada madre, eso es lo más incómodo. Ya me enojé, güey. Así que, mis compadres. Si tú también quieres salir en estos videos, mi compa. Les voy a estar traiendo más rutinillas. Si tú también quieres transformarte, mi compi. Si tú también quieres ser una persona así bien chingona. Yo también quiero, güey. No, neta, yo también quiero. Lo único que tienes que hacer, mi compadre, es suscribirte a este canal. Suscríbete, activa la campanita, mi compi. Y otra cosa, si tú también quieres salir en este video. Bueno, no en este, en el que sigue, güey. Lo único que tienes que hacer es también comentar para que salgan como los compadres de aquí. Ahora sí, mis compadres. Los ven en el Instagram para que me manden fotos de su cabello. Y salgan en el siguiente video. Así que, mis compis. Ya se las saben, videos diarios. He vuelto, chingada madre. He vuelto a tu teléfono. Así que, mi compadre, todos los días estarte preparado en la noche como esta hora, mi compi. Porque sale un video nuevo. Así que, mis compadres, los veo al rato. Bueno, perdón, los veo mañana. Yo soy Tolmit. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. 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 Chao.